No sé, la gente quiere ir a pensar de mí ya después de esto. A mi mamá le tocó vender lo poco de la casa que teníamos, tocó al vender todo y ya no tenemos nada. En menos de media hora le cambió la vida a este hombre, quien fue acusado de la activación de una granada en Barrio Triste el 10 de julio del 2014, que dejó una persona muerta y tres más heridas. Yo estaba en mi trabajo. Cuando escuchamos el sonido, y ya al rato vimos que había mucha gente que subía para el lugar. Nosotros subimos de curiosos como todos los que iban. Fuimos a mirar y ya cuando nos devolvimos, ya un grupo de personas ya me habían cogido ellos nada más, nadie más sino ellos encima de mí. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que si yo era de algún combo, que cuál es el combo era yo, de cuál combo. Tres meses después de haber estado recluido en la cárcel Bellavista, Bellavista quedó en libertad. La jueza determinó que no era responsable. La gente le dice, no, si yo trabajo allí, no, no, usted no trabaja en ninguna parte, vamos para la patrulla y me montó a la patrulla. Ya él se encargó de decir que me iba a poder ir en la cárcel. No, no lo conozco, pero sería una buena pregunta para la Fiscalía General de la Nación o las autoridades judiciales. Durante este tiempo, perdió el esfuerzo de años de trabajo. Yo sí estaba recogiendo para hacer un tallercito de cuenta mía, pero me tocó vender todo. La explosión fue una de las tres que se presentaron en el centro de la ciudad en menos de un mes, que en total dejaron dos personas muertas y más de 40 heridos.